Que pedo, de todos tus videos siempre los comienzas gritando, tengo que bajar el volumen Pim, pam, pum, pim, pam, pum Hoy tenemos una nueva sección del canal Esta nueva sección se llama leyendo comentarios Creo que nadie lo ha hecho en youtube y seré el primer youtuber que estará haciendo esta gran serie Leyendo comentarios de la gente que comenta en mis videos Madre mía, espero que estén listos para esta gran serie Gran serie eso es lo que será Así que ya vayan dejando su like en este video Porque leyendo comentarios es nada más y nada menos el primer episodio de esta gran y original serie en mi canal Pondremos un poquito de reggaetón para poner un poquito más de originalidad al video El primer comentario de hoy es Dead, alguna vez ganaste en Fortnite, hijo de la verga Eres malísimo, hijo de purísima madre Dead, dead, Pipe te copió a la verga Corre a su canal xdxdxd Que carajos Este video es antes de la temporada 5 Que verga La otra vez vi un video que decía que la Kimberly era la youtuber más linda Y yo no la encuentro muy linda Es más, me da puto asco su cara La true, la true, la verdad, la true La true, la true, la true, la true, la true Cada que veo un video directo tuyo es como que me espanto un poquito por tus malditos gritos Pero igual, te quiero Ah, gracias A ver tus senos, bebé Ay, guácala, eres hombre Cortes el pelo gay Ah, cabrón Ya lo tienes cortado Ok, no El rubios no es español Es noruego Pinche vato todo meco Este vato ¿Sí o no? Raza Momo el que lo lea Desmomo el que le dé like Yo me robo tus momos xd El chiste de Jesús lo tiene haciendo desde que hacía troleos Esa mini ya la usaste Tiene enojada De no eres feo Solo desagradable a la vista Y lo bueno es que tiene salud Continuaremos con nuestra serie de comentarios en un momento Primero, observen mi gran gameplay de Fortnite No entiendo el chiste de Jesús Ok, ahí te voy otra vez Dicen por ahí Jesús entra a un bar Ok Hola, Virgo Hola, Virgo A ver, a ver Ok, 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 ok Jesús entra a un bar Y en eso todos se empiezan a reír Jesús pregunta ¿Por qué se ríen? A lo que ellos responden Es que es la gracia del Señor O sea, para la gente que no entiende el chiste Ok, cuando pues eres cristiano La gracia del Señor es como que pues Su gracia, ¿no? No de que, no de que da risa O sea, gracia puede ser algo de que te Que es gracioso, te da risa O gracia como que Hazlo así como, como, como el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso porque se ríen Porque es la gracia del Señor Este comentario de telas de java rosadas Es el único puto chiste que te sabes Hoy es miércoles de Momo No te pases de verga Y súbelo a YouTube ¿Qué pedo? De todos tus videos siempre los comienzas gritando Tengo que bajar el volumen Pim, pam, pum Pim, pam, pum Deja de gritar, puto puerco Por eso debe, dejé de ser sub Pero está viendo mi video, ¿no? Tus vlogs son más entretenidos que el de los demás Aaaaah Mis vlogs con mi cámara toda chueca, güey ¿Alguien se dio cuenta que el video fue de la temporada 4? Nah, güey, ¿cómo vas a creer? Nadie, güey Nadie se dio cuenta, güey Ni cuenta que estabas en directo Pues sí Es que lo que pasa es que hoy ando Camuflado Un poquito nada más Y casi no me veo, mira Al chile soy el mejor puto arbusto del mundo Al chile soy el mejor puto arbusto del mundo Ah, esto es lo mejor del mundo, güey, güey Aunque parece que acá hay alguien, ¿eh? ¿Qué pedo con el carro volador? El carro volador No lo veo Ok, ok, ok Aquí están, aquí están No voy a hacer nada, no voy a hacer nada No pasa nada, amigos Está aquí al frente de mí, güey ¿Qué pedo con el bando? Oye, había algunos allá, güey Que top 6 Aunque alguien se quede quieto Le puedo dar un pinche snipazo a la verga Pa Pa, pa Top 4 Ok, ya había donde, ya había donde Bueno, yo me pongo aquí Y no me pasa nada, ¿eh? Creo Mira, está el otro ahí arriba Y el otro acá abajo Son 3 1 2 Y el otro acá ¡A la verga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡ besten! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.